¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? A Julia Evelyn Martínez le tocó tragarse sus propias palabras. ¡Cálmate, pues! ¡Cálmate! Así es. Andaba hablando por ahí de que el gobierno del presidente, Nayib Bukele, y que la superintendencia financiera en nuestro país, El Salvador, no iban a lograr pagar cantidades grandes de dinero, o mejor dicho, regresarle a los afectados grandes cantidades de dinero. ¿Quién dice? Así se encontraba mencionándolo. Lo gritó a las cuatro vientos, y, bueno, como toda una analista, ¿verdad? La ex-catedrática de la UCA, así es. Perdóneme, Padre Oliva, ¿verdad? Pero se encontraba una vez más fallándole todavía al Padre Oliva. Y por otra parte, también les vamos a mostrar cómo es que, por ahí el diputado Cristian Guevara le mencionó a algunos opositores que muestren pruebas referente a los ataques que se encuentran haciendo en este momento, que están criticando que se ha aprobado a Guillermo Gallegos como el embajador de nuestro país, El Salvador, en Turquía. Así es que eso y mucha más información vamos a mostrarse en este preciso instante. Arrancamos para poder saludar a ustedes. Veamos acá de qué se trata esta información. Y en primer lugar les mostramos acá cómo es que Julia Evelyn Martínez, bueno, el tiro, le salió por la culata, ¿verdad? Aunque ella diga que no, pero quizás ella no se acuerda, pero el pueblo de Salvarón se acuerda de lo que anda mencionando. Bueno, resulta que acá la superintendencia financiera daba a conocer la siguiente información. Ellos mencionaban la superintendencia del sistema financiero de nuestro país de Salvar informa a los asociados de COSABI de RL que a partir del día de mañana, se mencionaba en ese momento, pueden acercarse a solicitar la devolución de sus depósitos que sumen 15.000 o menos dólares. 15.000 o menos dólares. Es decir, de 15.000 hacia abajo pueden llegar a acercarse por si las cantidades más bajas a 15.000 no han llegado por ahí todavía a reclamar lo de ellos, aunque difícilmente, ¿verdad? Pero puede ser que algunos todavía no lo han hecho. Así es que hasta 15.000 dólares ya se está dando ese billetito, menciona por acá, la superintendencia del sistema financiero de nuestro país de Salvador. Pero, ¿por qué decimos nosotros que le tocó tragar grueso sus mismas palabras? ¿Por qué el tiro le salió por la culata a Julia Evelyn Martínez? Bueno, vamos a ver acá de qué se trata estas declaraciones las cuales ella mencionó en su momento. Aquí las tenemos. Y decía, ¿verdad? Claramente la señora Julia Evelyn Martínez siempre falla en sus predicciones. Ella dijo que a los usuarios de COSABI nada más le iban a reembolsar solamente a los que tenían 6.000 dolarucos ahorrados. Los demás, bueno, no se iba a hacer cargo la superintendencia. Algo así mencionaba que se iban a hacer los locos o que hasta mucho tiempo después se los iban a dar, que los iban a tener ahí esperando o diciendo, espérase, ahí la próxima, la próxima semana. Y así, pero no fue así. Ya vieron ustedes que ya están entregando a los que tienen 15.000 dólares, mis amigos, en este momento. Ya se les está entregando a ellos. Así es que veamos acá. Escuchemos las palabras que daba en su momento Julia Evelyn Martínez, la ex catedrática de la UCA. Vamos a escuchar. ¿Qué es lo que va a pasar si no hacen nada por detener el pánico los responsables de esto, principalmente el presidente Bukele? Es que en las próximas semanas la superintendente del sistema financiero, que no es la que tendría que estar hablando, sino que, como digo, el presidente del INSAFO COP tendría que decir, mire, vamos a empezar a pagar. La vez pasada fueron 1.000 o 2.000. La otra semana van a decir 3.000. Bueno, ahí están escuchando, ¿verdad? Están mencionando que así que los iban a tener en esta, esto, en la otra, tanto. Pero a la hora de llegar a los montos más altos, dice que ahí se iban a detener y que se iban a hacer los mariachis. Oigamos eso. El viernes van a decir 4.000 y yo estoy segura que van a llegar a 6.000 dólares. No sé por qué ese número, a 6.000 dólares. Y yo no sé por qué, pero van a llegar hasta ese número nada más, dice. Como que si ella, entonces, bueno, tiene aferración quizás con los 6. A ver que si hay otros 6 ahí de continuo, no sabemos, ¿verdad? Pero la cosa es que dice que hasta esos iban a llegar. Y de todas maneras, el tiro le salió por la culata porque sus análisis no fueron tal cual, ¿verdad? La realidad es otra en nuestro país, El Salvador. Pero el problema es, ¿y qué vamos a hacer los de más de 6.000 dólares o más de 10.000? Es decir, mire, van a esperarnos un tantito. ¿Y cuán tantito es? Bueno, mire, hay que hacer que las alcaldías paguen. Las alcaldías no están en condición de pagar porque muchas de esas alcaldías incluso se convirtieron en distritos. Bueno, ahí escucharon a ustedes, mis amigos, entonces, la manera tras la cual ella pensaba que el gobierno del presidente Nayib Bukele, que la superintendencia financiera de nuestro país, El Salvador, le iba a fallar a los salvadoreños. Esas eran las palabras que mencionaba Julia Evelyn Martínez. Pero ustedes ya saben que esto no fue así. Ya ha dicho que pueden ir a retirar 15.000 o menos de ello, ¿verdad? Así es. Por lo cual, el presidente de la República Nayib Bukele, como siempre, trabajando 24-7 a favor del pueblo. Y esto, por más que la oposición lo quiera negar, no puede, ¿verdad? El presidente de la República Nayib Bukele siempre está del lado, del lado del pueblo salvadoreño. Y por más que ellos traten de engañar a la población, los tiros siempre le van a salir por la culata. Así es, ahí es donde le van a salir, ¿verdad? No hay de otra manera. Así es que ahí siempre, gracias a ese gran trabajo del presidente de la República Nayib Bukele, y de esa manera es que le dice a los mismos de siempre, pum, 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 tome su pan con chumpe, ¿verdad? No pegan ni una. Bueno, hablando de esos que quizás no pegan ninguna, vamos a ver acá este otro caso. Está sonando bastante a través de lo que son las redes sociales. Se está criticando mucho los diputados porque dicen que han elegido Guillermo Gallegos, el exdiputado del partido Gana, que lo han elegido como el embajador de nuestro país de Salvador, allá en Turquía. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Ustedes pensaron que eso era realidad? Bueno, acá el diputado Cristian Guevara le dice, miren, señores, si ustedes consideran que esto es verdad, muestren las pruebas, no, hijos del hacha, sino pues, mejor, soquenla, les dice. Vamos a ver acá de qué se trata eso, mis amigos. Aquí está, este era uno de los mensajes que se mostraba y dice por acá, el pelo en la sopa, es el nombre de la cuenta, ¿verdad? Lo último, dice, les presentamos al embajador de Turquía del gobierno de la familia Bukele. Eso es lo que está mencionando, ¿verdad? Aquí este es el tuit que se mostraba, ahí lo tienen. También se le tomó la captura de pantalla, donde menciona que Guillermo Gallegos es el embajador de Turquía, que ha sido elegido como el embajador de Turquía. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que le dice por acá el diputado Cristian Guevara. Ante esta situación, esto menciona, miren, aquí está, él dice lo siguiente, aquí lo tiene, se los ampliamos, y dice, busquen el nombramiento, la aceptación de credenciales de parte del gobierno de Turquía, pues, para que entonces ya empiecen a decir que eso así es. Algo, pues, algo aunque sea, si no encuentran eso, alguna cosita, un papelito, aunque sea, le dice, pero encuentren algo porque decir esto sin pruebas está yuca más que los pueden topar, ¿verdad? Es lo que está diciendo por acá el diputado Cristian Guevara. Ya verán que es una mentira más. Pero hay algunos que creen en este tipo de páginas, dice por ahí el diputado Cristian Guevara. Así es que, en pocas palabras, le dice, pum, 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 tome también su pan con chumpe para aquellos que están mencionando esto, pero que lamentablemente lo dicen y sin pruebas. Y si no, pues, las van a mostrar en el momento en el cual las tengan, ¿verdad? Por el momento, acá se las está exigiendo el diputado Cristian Guevara, porque para decir eso, tienen que tener pruebas, es lo que le está mencionando el diputado de la Asamblea Legislativa Cristian Guevara. Ahí tienen entonces parte de la información de lo que está ocurriendo en nuestro país, El Salvador, mis amigos. Bueno, y como siempre, venimos por acá y les queremos poner el sello, mis amigos. El sello, o mejor dicho, la cereza al pastel en todo eso que está ocurriendo en el territorio nacional. ¿Y qué puede ser esa cereza al pastel? Bueno, ante todo lo que está ocurriendo en nuestro país, El Salvador, el presidente de la República, Nayib Bukele, continúa dándole al pueblo salvadoreño nada más y nada menos que paz, seguridad y tranquilidad. A todos y cada uno de nosotros, es por ello que el día de ayer fue otro día más con cero homicidios. Al cual, como lo están viendo ustedes acá en este momento en sus pantallas, el día de ayer la PNC daba a conocer que fue otro día más con cero homicidios. Y finalizamos el martes con cero homicidios a nivel nacional. Excelente, ¿verdad, mis amigos? Así es que ahí lo pueden ver ustedes. Esto es algo lo cual está ocurriendo en nuestro país, El Salvador, y es gracias al gran trabajo que está realizando el presidente de la República, Nayib Bukele. Así es que ahí está, mis amigos. El día de ayer, otro día más con cero homicidios, gracias al gran trabajo del Gabinete de Seguridad. Y, por supuesto, al comandante en jefe, que es el presidente de la República, Nayib Bukele. Ahí está, mis amigos. También él se encuentra diciéndole a los mismos de siempre, pum, 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 tome su pan con chumpe. Así es, aunque se encuentren llorando a moco tendido, ¿verdad? Tienen que socarla porque esa es la realidad de lo que está ocurriendo en nuestro país de Salvador. Muy bien, hasta acá, mis amigos, con este segmento informativo. Espero que haya sido de su agrado y si así lo fue, deje su like y comparta y nos vemos en otro segmento informativo. Hasta la próxima. Bendiciones para todos. Que Dios me los bendiga.